El Señor Dios es incluyente. Él no excluye a nadie. Él nos ama a todos, pecadores y no pecadores. Juan 3.16 comienza diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo. El Señor Jesús en su enseñanza sobre el amor hacia los enemigos dijo, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen, oren por los que los ultrajan y persiguen para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos, sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Dios ama igualmente a los blancos y a los negros, a los chinos, a los japoneses, a los árabes, a los rusos, a los americanos, a los venezolanos. El Señor Dios no hace distinción de personas. Envió a su Hijo por amor a todos. Pero nosotros los hombres sí somos expertos en excluir a otros, a los que no consideramos de nuestro grupo, de nuestra raza, de nuestro nivel social o de nuestra religión. Condenamos a otros que han creído en Cristo, pero que no asisten a nuestra iglesia. Los condenamos si hacen cosas o si las dejan de hacer. Simplemente si son distintos a nosotros, entonces los condenamos. Y ellos nos condenan a nosotros. Pero el Señor Dios nos llama a ser incluyentes, a amar a todos como Él nos ama a todos. Le invito este domingo a las 8 y a las 10 y 30 de la mañana a celebrar con nosotros el Día del Padre. Calle 49 2611, Calle 49 2611, Galerías. Visite nuestra página internet comuniondegracia.org.